Este va a ser el principio, el intento de hacer arrancar el motor del RX-7 Vamos a descansar el mieta un rato, principalmente porque quiero meterle mano a este auto Perderle un poco de miedo a meterle mano a destapar el motor Porque parece que tengo que destapar este motor, aún no estoy seguro Entonces este primer video va a ser mostrar cómo está ahorita el auto Ver qué problemas tiene, tratar de mostrarles a ustedes cómo está Y que alguno de ustedes me dé sugerencias Y entre eso pueda yo investigar qué parece este primer video Por conseguir espacio vamos a ir sacando todo lo que me ocupe espacio y no lo necesite En este caso este es el filtro aire cuando venía con su motor rotativo Le hicieron aquí una adaptación, no sé si lo logran ver Para que siga chupando aire por aquí para el helador Con un sombrero que le hicieron acá al helador Es una batería corta y se acabó piezas de este auto Para ver los otros autos Esto es en la línea, ¿no? Yo recuerdo que este auto tenía un problema con la bomba de gasolina Que estaba mandando muy poca gasolina De no sé si este filtro servía o... Con el problema de la Isuzu también dejarme mucho este auto Y eso es un problema Ok, o sea, tenemos el positivo acá El negativo acá es explicable que no sé qué es Tengo esta bomba que la pusimos en línea, me acuerdo Para ayudarle Voy a tener una batería Y vamos a ver cuál de estos es entrada y cuál de estos es salida Con eso vamos a empezar Este lado tengo el distribuidor Yo no sé muy bien cómo funcionan los distribuidores Sé que tienen que estar el tubo subiendo más arriba Pero por momento vamos a probar primero todo de la bomba Vamos a conectar las cosas ahí ya Ya traje batería Pues no está pasando nada Y no sé muy bien por qué A no ser de que todos estén al revés A ver si... Todo al revés Que no dice Pues tengo una auto con computadora Ya lo hubiera quemado una computadora Más bien este no es una auto con computadora Aún no sale gasolina de ninguna de las líneas Pero se bajó este foco Hay un montón de interruptores y todo No es para nada ¡Chau! Bueno, seguro me vieron, lidiaron un poco Creo que tengo poco voltaje, voy a tratar de sacar la batería del Miata o buscar, no sé qué dice mi multímetro Voy a ver si tengo poco voltaje y si tengo poco voltaje Si tengo poco voltaje le pongo en paralelo Ya, le conecté la otra batería, vamos a ver si quiere hacer algo No, 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 no Ok No conté mi multímetro por lo cual no sé cuánto voltaje está teniendo Está teniendo esto y bueno, claramente las conexiones de casi nada están bien Habría que rehacer básicamente cualquier cosa, rehacer todo y ahorita me acuerdo que habíamos puesto un relé aquí Lo que me causa curiosidad es que la bombita de atrás debería estar tirando gasolina hasta aquí, súper súper lento Ya puede ser que esa batería esté siendo un problema Bueno, vamos a sacarle esa batería Ya le cambié la batería Vamos a ver si por lo menos gira el arranque Ya, ok Sí tenemos arranque Y no sé por qué no me quiso dar más arranque No sé por qué no me quiso dar más arranque pero estamos bien ahí Ya pues, no pudimos hacer muchísimo avance No sé si lo voy a dejar el video aquí y ver qué me dicen Ya lo conecté el distribuidor pero porque solo hay una forma de conectarlo Entonces no hay forma de que esté conectado eso mal Logré que, bueno, ya lo vieron, logré que gire el motor Era cuestión de voltaje de la batería El cableado está hecho un desastre Pero bueno, voy a recablear todo supongo de nuevo Por suerte deja carburador, no hay ningún problema Ahora estoy teniendo problemas con las bobinas Yo sé que una de ellas funciona y sé que otra no funciona Porque las hice probar pero no me está dando ninguna Si agarro y las puenteo al positivo y al negativo Y hago como clic, 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 ¿no? Tocando, toqueteando el positivo y el negativo No estoy logrando hacer que salten No sé si tengo que hacer algo No recuerdo si tengo que hacer algo con ello Para que sí salte Aún no pude ver nada de la gasolina Lo de la gasolina lo voy a dejar para lo último Le voy a echar gasolina directamente al carburador Cuando esté todo girando Y aún no podemos entrar al problema Que el problema está en el último cilindro En una de las válvulas del último cilindro El problema por el cual lo dejé de andar Porque lo andé dos días Y de ahí lo dejé de andar porque dejó de andar Estoy emocionado a la vez que estoy enojado Pero está bien, es así Coméntenme sugerencias de lo que sea Sugerencias de videos que puedo ver De explicación de cada cosa Yo sé que ahorita yo sí me siento fuera de mi zona de confort No como con los cuñatas Creo que voy a empezar a recablear todo Lo que vaya Primero el distribuidor Pues la bomba de gasolina Que en realidad solo necesitarías esas dos cosas Para hacer andar el auto Arranque, distribuidor, bomba de gasolina Y lo demás es mecánico Autos de carburación Ahora lo que sí me parece interesante Es que se la va a mostrar en el próximo video Es la adaptada que tiene Porque es un auto muy curioso adaptar a este modelo Porque yo quiero reparar este motor Tenerlo andando Hacer las modificaciones más o menos estéticas que quiero Y de ahí hacerlo turbo Este motor Y de ahí hacerlo hasta que reviente Y de ahí ponerle otro motor Entonces he estado viendo Claro estoy hablando por lo menos un año Por lo menos Tengo que soldar el diferencial Todo ese tipo de cosas Hacerle jaula Todo eso antes de que cambie el motor Quiero que me dure el motor todo ese tiempo Y que sobre todo ande Y que tenga un auto Dentro de todo más confiable Porque he tenido mucho problema eléctrico Y ya medio que me traumé con la electricidad Y quiero ver como Qué tanto problema me puedo dar los carburadores Aunque mi única experiencia que era la Isuzu Con el anterior motor Era que siempre andaba mal Entonces eso Comenten si tienen algo para ayudarme Y listo Gracias Gracias